La voz de un sueño Autor Maika Háblame que tu voz En silencio El eco perdido Donde quiera que estés No se quedara dormido Porque mi voz te traerá Mírame a los ojos amor De tu vista No vea nada Más que mis ojos Y los tuyos a los míos Nos dormiremos En un sueño tranquilo Amame en el silencio Y con tu voz Diciéndome al oído Te amo amor mío Sobre tu frente Dibujaré Dibujaré miles de versos de amor A los cuales Sillaré Con un amor de pasión Pasarás por mis bellos sueños Me acariciarás Me acariciarás Se temecerá nuestro amor Bajo el duende Bajo el duende Ese sentir En el más bello Soñar y caminar Quisiera morir en tus brazos Con la embriaguez De la pasión más loca Que mi ardiente vida Se apagará Al soplo de los besos De tu boca Me muero en el silencio Si no te tengo y veo Porque mi vida eres tú Y solo tú Vienes a mí Cada vez que te sueño Te amo Te deseo Y el amor mío En este Bello Sueño Te named Te amo Te amo Gracias.